Militantes de la Alianza para la Defensa de los Ciudadanos de la Costa de Rico mantienen bloqueos en los principales accesos al destino turístico de Bahías de Huatulco. Están armados con palos, botellas con gasolina y una gran cantidad de piedras para exigir terrenos de interés social. Los manifestantes llevan más de cuatro días de plantón y advierten que el bloqueo, que afecta la llegada de turistas nacionales y extranjeros, será indefinido de no tener respuesta. El dirigente legal de la organización Mario Guzmán dijo que no han obtenido ningún diálogo con la Secretaría General de Gobierno. Los bloqueos están en la carretera Federal 200 y el acceso al bulevar Chahué frente al polígono V2 en donde mantienen el plantón. La disputa es por 20 hectáreas que Fonatur donó el Gobierno Municipal en el año 2012 y después fue donado al Gobierno del Estado para resolver un problema de vivienda en este destino. Puntualizó que cuenta con 439 personas que fueron censadas y en su mayoría desde hace 10 y 20 años vienen pagando renta y no cuentan con una vivienda digna. Informo para Tiempo de Oaxaca, Alicia Sandoval.